El sector automovilístico ofrece unas magníficas perspectivas técnicas. Tanto Volkswagen como BMW, valor que nos ocupa, presentan un impecable aspecto técnico, cotizando en máximos históricos y con muchas posibilidades para continuar escalando posiciones. Tras la primera mitad del año de consolidación de niveles en BMW, pudimos apreciar cómo la compañía se definía al alza a mediados del pasado mes de junio, haciendo caso omiso a las continuas investidas bajistas del mercado. Tras un movimiento muy ortodoxo, hemos visto cómo la empresa del DAX 30 realizaba, hace tan solo unas sesiones, un throwback a los 65 euros y emprendía de nuevo su escalada alcista que le ha permitido perforar la resistencia de los 70, dejando su cotización en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Lo más normal es que el valor continúe ganando posiciones, ofreciendo un primer objetivo de subida en los 75 euros, niveles que podría alcanzar en las próximas semanas. Los magníficos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios es un factor más que reafirma la tendencia alcista del valor. Aunque las perspectivas técnicas para las próximas semanas son muy buenas, estaremos muy atentos a su comportamiento en los 64,19, mínimos de la última corrección y cuyo abandono estropearía su magnífico aspecto técnico.